pues lo prometido es deuda les voy a enseñar a hacer unos cupcakes caseros esponjosos pues espero que te guste y hagas la receta a ver aquí voy a poner dos tazas medidoras de harina esto equivale a 250 mililitros tú puedes usar la taza que tú quieras pero te tienes que basar en la taza que uses este para tu harina todo está ahí si tú usas una taza no sé de 500 mililitros entonces ahí te vas a basar con las medidas que vayas a usar en líquidos y demás ok que es más los líquidos miren voy a poner a derretir son dos cucharadas de mantequilla mientras las voy a ir debetiendo en lo que agrego los demás ingredientes recuerda los ingredientes están en la cajita de descripción entonces menor cantidad pues agregas menor cantidad haces todo a mitad de una taza si agregas más si agregas la lo extra entonces aquí voy a agregar son dos cucharadas aquí están mis dos cucharadas de azúcar esta es azúcar pues de la normal de la pues de sal de la rubia de la moneda de la que tú quieras aquí la estamos abrigiendo poco a poco esta pantequilla se va a agregar al último porque como está caliente nos puede cocer los huevos entonces es recomendable agregarla hasta el último ok entonces bueno seguimos vamos a poner esto por aquí ahora voy a agregar una pizca una pista de canela en polvo en la molida yo quiero que sepan a canela así que no le voy a poner esencia de vainilla si tú le quieres si tú le quieres agregar esencia de vainilla no pasa nada ok ahora continuamos con los secos vamos mezclando bueno hasta ahí vamos bien ahora sí vamos a agregar va a ser una cucharadita de bicarbonato este es bicarbonato de sodio lo puedes conseguir en walmart en la parte de harina se llama bacon soda o lo puedes conseguir bueno aquí yo lo consigo en la tiendita y me lo venden por cuarto porque no se lo venden suelto entonces lo que yo voy a usar y voy a usar una cucharadita voy a voy a ir así voy a ir deshaciendo todas las piedritas todo todo así con mi dedo para no ensuciar sino ensuciar una coladera ya que si tú quieres usar tu coladera no pasa nada simplemente la vas a ir así ahora voy a agregar 2 cucharaditas de royal ok razas esas tienen que ser rasas de igual forma voy presionando Para que no tenga algún grumo Para no tener alguna Sorpresa Recuerda tus manos siempre súper súper bien lavadas Y me has lo más cortas posible Sin mugre porque Pues en este tipo de Mira lo que pongamos en la cocina Pues utilizamos mucho las manos Entonces pues si Bueno solo que nadie sepa Que te fuiste a agarrar verdad Pero no es muy desagradable El saber que alguien No se lavó las manos y cocinó O sea no Pues aquí está Ahora vamos a agregar los líquidos Esto es Vamos a agregar Dos huevos Uno Si tú tienes desconfianza de tus huevos Pues ya sí Sin algo Pues los haces De uno por uno Los pones en un recipiente Te unes uno Lo pones Todo este otro Y lo pones Yo pues se supone que son huevos frescos No huelen mal No tienen un mal color Entonces para mí Pues están bien Sin embargo Si me ha tocado chicos De que Me llega a salir así como Pues si feo Realmente si da coraje Porque Pues obviamente Es este Es desperdicio verdad De alimentos Ok Aquí chicos voy a agregar Una taza De leche entera Que tú la puedes usar También Descremada Semidescremada La leche Que tú quieras De almendras De coco Hay mucha gente Que no toma leche Porque es intolerante Entonces Si la puedes sustituir Y ahora Bueno Pues como lo prometí Te da el secreto Para que escongen Tus Hotcakes Es este Es Yogur Natural Voy a ocupar Eso bueno Yo ya lo tengo medido Ay Dios Así te lo saco Esta es Media taza Entonces Lo voy a Vasear Todo 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 Bien 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 Y Vamos a Vasearla Mi mantequilla También ya está Bien Tepetida Ahora sí Es un momento De Mezclar Todos los Ingredientes No puedo agregar Ahorita la mantequilla Porque Pues no está Todo mezclado Cuando yo agregue La mantequilla Tiene que estar Todo bien Bien Integrado Ahora sí Voy a agregar La mantequilla De una O la echo rápido Y le muevo Así bien rápido O la echo En forma de hilo Entonces No sé si se vea Pero bueno Ahí va Y no dejen De mover Tiene que ser Rápido Todo Aquí quedó Nuestra masa Sin ningún Grumo Pues quedó Lista No tiene grumos Están dos También mezcladas Vamos a ocupar Estas dos Las espuellas Aquí Vamos a quitar Todo Todo Con nuestra Miserable Y ahora Vámonos por acá Es momento De cocer Nuestros Hotcakes Bueno En mi caso Mi estufa Si saca bastante Su flame Es bastante alta Entonces La voy a poner A la mitad A la mitad Un poquito Menos Que no está Tan baja Pero tan alta Pues tan poco Entonces Estos ya tienen Mantequilla De hecho Entonces No es necesario Que tú Agregues aceite Pero Si te gusta Que se sienta Como ese crunchy Como una costrita Así bien rica Le puedes agregar Poquitito aceite Ok No quedan grasosos Ni nada Quedan súper ricos Mis hijos Se los comen Entonces Pues yo digo Que sí Y lo importante Pues que esponjan Yo te recomiendo Lo puedes hacer Directamente Yo te recomiendo Que te acoples Con algo Por ejemplo Un cucharón Lo pones así Bien Bien Súper bien Si tú sientes Que tu mezcla Es muy muy pesada Puedes agregar Un poco De leche Pero para mí Está súper bien No Pues sí Para mí No ocupa Más leche Entonces Pues vamos a esperar Aquí ¿Verdad? A que A que esponje Ahí está Vamos a esperar A que esponje Y bueno Mientras Muchas gracias Chicos Chicas A las personas Que se han suscrito Pues yo creo Que estoy Usando De alguna forma Que yo no necesito Hablar de alguien Para que alguien Me vea O sea Yo con una persona Que me vea Soy feliz Con una persona Que me regale un like Soy feliz A mí no me interesa Chicos Estar ahí Hablando Y desgastándome No me importa O sea Yo no necesito Tema Como a veces Me lo dijeron Para poder Sobresalir No Yo Con lo que hago Feo Bonito Como este Yo lo hago Con cariño Lo hago con amor ¿Por qué? Porque eso se lo come Mi familia Y así yo cocino Entonces Chicos Chicas O sea No se estresen No empiecen Así como que Ay es que esto Ay es que el otro No O sea No, no, no Ahora Yo entiendo Y les voy a pedir Un favor así Enorme 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 Con la persona Que está Aferrada Porque es Aferrada A que Yo le insulté Yo le dije De grosería Yo esto Yo no tengo un canal Que no sé Ni de quién es Entonces Chicas Yo no voy a hacer Las cosas por nadie Porque yo no tengo Problemas por nadie No voy a hacer Este Pues sí Simplemente Yo no tomo atención Chicas No lo tomo Porque para mí No O sea Es algo que yo no he hecho Que yo tengo mi conciencia Tranquila Y bien Que no lo he hecho Y pues no chicas No pasa nada Simplemente Ni ella tiene que hablar De mí Hola mamá Miren Bueno aquí quedó medio Se me movió Pero miren Hasta Ni siquiera se pega Ni nada Y como vieron Se infla No sé si lo noten Se infla Ve para allá mamá Corre Es de aquí Está mi bebé Y no Como está Está chiquita Pero este Sí chicas O sea no Yo no tengo Por qué hacer las cosas Con nadie Porque yo No me puedo Disculpar O aceptar Algo que no hice O sea Yo sé reconocer Cuando la riego Sé reconocer Cuando estoy mal Sé ofrecer Porque no es pedir Sé ofrecer Disculpas Pero yo no le puedo Ofrecer disculpas A alguien Pues que no No he insultado Ya Si dicen Ay es que es la más mala Sí soy la más mala La más liosa La más mentirosa La que no tiene Este talento La nada que verienta No importa Déjenlos Yo hago Como les digo Las cosas que yo puedo Y que yo quiero Y trato de hacerlas Con amor Como espero que esta receta La hagas De verdad Con mucho amor Así para tu familia Mañana que es sabadito Así Súper rico Le pones así Sus fresitas Ocupas estos Mira Estos son Ay no sé Yo compro muchas De esas cositas De decoración Sprinkles Creo que se llaman Algo así Y tengo así Muchas de esas cositas Por eso es Yuli De los cupcakes Porque A mi me gusta mucho Hacer todo esto Yo no lo puedo comer Entonces yo Solo hago a mi familia Y lo disfrutan Y yo he aprendido Pues a que no Porque yo no O sea porque yo no pueda Ellos no van a poder Miren estos los compré Estos son de Mercado Libre Y me encantaron Y espero usarlo Lo quiero hacer Una receta así Súper padre Ay que fresa yo Este muy muy padre Miren Aquí está Está súper súper esponjado Ahorita lo vamos a ver Nada más que se enfríe Les digo Si tú quieres hacer Como una costrita Es un chiquis de aceite Así Apenitas Vamos a esparcer Vuelve bien por el sartén Vamos a tomar Recuerden La masa cada vez Se va a hacer más Más densa Entonces Igual Si tú la quieres Más este Más liviana Simplemente Agregas un poco más De leche Y no pasa nada Miren Ahí está Ahí está chicos Vamos a dejar Que burbuje Volteamos Y listo Pero ahí está A ver Yo lo hice sin edición Esto lo voy a subir así Sin edición Porque quiero que veas Que si se hacen Súper esponjosos Ahí está Así se hacen los hot cakes Entonces Nada más que esté este Te voy a enseñar el otro Vamos a ponerle un poquito De más De más leche Y listo Ok Entonces Vamos a sacar aquí Esto Con tu espátula Con tu globo Con una cuchara Con un tenedor Vamos a agregar Un chorrito Así Chorrito Chorrito Es aproximadamente Ay Un cuartito de taza Un poquito más Vamos a mezclar Ya vieron Y ya Ya mi masa Es otra vez Más este Más flexible ¿Verdad? Entonces Ya que hiciste Este hot cake Mira Te lo recomiendo yo Tu temperatura Al mínimo Aunque tú tal vez más Porque Como son grasecitos Tiene que Pues ahora sí Que hacer su trabajo ¿Verdad? El bicarbonato O sea todo eso Entonces Para que si Esponen súper súper bien Y te queden bien cocidos Sí Sí este va a ser Yo creo que A flama mínima Pero sí Ahí está O sea En este caso Sí se los hice Sin edición Porque A veces Se dicen Sí Es súper Escomposo Y Haces la receta Y no queda A mí eso Me desespera horrible Que no te quede Algo Que te pones Oigan Ya ven Ya me están echando Los chandengues Para que no me quede esto Pero bueno Decía mi madre El primero siempre Es el que sale mal A mí me salió Del segundo Pero Pero ahí está O sea No pasa nada No me digan Que a todo el mundo Le van a quedar Bien perfectos No, no, no Creo que está Es un poquito Incómoda De voltear Y chicas Pues yo soy la señora Palitas Tengo palitas De todos colores De sabores no Pero de todos colores Sí Entonces Bueno Para no Vamos a limpiar Nuestra sartén Vamos a ponerla aquí Ahí está Ahí está Entonces Aquí en este caso No vamos a usar aceite Ahí está Pero así es ¿Y para qué les voy a estar Mintiendo ahí en un En un este Pues sí En un Video editado No Vean cómo se hacen realmente Las cosas Valoren también Creadores de contenido Aprendan a valorar Su trabajo En cuestión De que hagan las cosas Bien Den una buena imagen Una buena presentación En sus guisados En sus cosas A mí siempre que estoy Grabando O sea las veces Que he grabado Que estoy en Un live Con Margarita La más oficial Por favor Si la has escuchado Y te gusta el bufe Pues la puedes seguir Ella es Una persona Súper linda Bien 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 Y va a ser un canal Bien recibido Este Pero Siempre a mí me pasa algo Cuando estoy O grabando O estoy este Leyendo Siempre me pasa algo Entonces Pues así es chicos No pasa nada Hay que reírnos Aprendamos a reírnos De nosotros mismos De nuestros errores Y no No pasa nada Valórate Crece Eso El que tú te rías De tus mismos errores Y trates de mejorarlos Día con día Te lo juro Te va a hacer una persona Impresionante Un monstruo de persona ¿Verdad que sí ma? ¿Verdad que sí? Tu mamá siempre hace cosas Que no Pues sí Entonces bueno Ya este es el último Bueno Ahorita lo último Que ya Les voy a estar aquí Sacando Para que lo chequen Por favor Para que lo chequen Por favor Este Que sí Aunque tú le agregues leche Para que Vuelva a ser más flexible Tu masa Pero en sí La receta original Pues ya Fue la primera que te di Te lo voy a dejar En tu cajita De descripción Oh Miren Ahora sí salió Ya ven Mi madre tenía razón Siempre uno Te va a salir mal Pero ahí están Miren Ya Para que vean Que sí pasan Los dos accidentes Pero saben Súper ricos Miren Aquí les enseño El que se rompió Y miren Ahí está Súper Súper Suavecita La miga Al final de cuentas Es pan Y ahí está Chicos Muy bien Pues este es el Aquí está Igual Aquí está No quedan apelmazados No quedan crudos Entonces Bueno Pues te invito A que te suscribas A que me regales un like Por favor Y actives La campanita De notificación Cuídate mucho Que Dios te bendiga Muchas bendiciones En tu día Y en tu vida Bye